Que Dios se mueve en la alabanza, con las palmas, a ver, más fuerte, a ver, vamos a levantar las manos, porque Dios se mueve en la alabanza, a ver. Dios se mueve en la alabanza, Dios se mueve en la alabanza, Dios se mueve en la alabanza, a ver, con las palmas arriba, ¿dónde está el pueblo que alaga a Dios, a ver, saltando? Cuando el pueblo del Señor alaba a Dios suceden cosas, suceden cosas maravillosas, cuando el pueblo del Señor alaba a Dios suceden cosas, suceden cosas maravillosas, Hay sanidad, liberación, se siente poder de Dios, hay sanidad, liberación, se siente poder de Dios, Dios se mueve en la alabanza, Dios se mueve en la alabanza, Dios se mueve en la alabanza, con las manos arriba, los que creen que Dios se mueve en la alabanza. A ver, con las palmas. Dios se mueve en la alabanza, Dios se mueve en la alabanza, Dios se mueve en la alabanza, ¿Cuántos no creen? ¿Cuántos dan un gloria a Dios? ¡Gloria a Dios! 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 Dios se mueve en la alabanza, Dios se mueve en la alabanza, con las palmas. Dios se mueve en la alabanza, 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 con las manos arriba, los que creen que Dios se mueve en la alabanza,